¡Hola chicos! Bueno, en esta sesión de cocina quiero enseñarles a hacer hamburguesa de lenteja. Comenzamos entonces. Los ingredientes son perejil a gusto, pimentón, ajo, cebolla, zanahoria y aquí tenemos lentejas. Hay media taza de lentejas que fueron remojadas desde la noche y luego cocidas con sal. Una pizca de sal de costa, maicena, aliño completo y huevos de gallina feliz. Chicos, hay que sofreír la cebolla. Yo ocupé media cebollita para media taza de lentejas cocidas, ¿ya? Aquí tenemos la media cebolla y esta hay que freírla para que no les caiga mal la guatita hasta que se ponga toda transparente. ¿Ve que ahora está blanca? Entonces hay que dejar que se ponga toda transparente. Le agregamos una pizca de sal, aliño completo, a gusto. Ustedes pueden ponerle otra cosa, si quieren merken, pimienta, cúrcuma, lo que quieran. Agregamos para sofreír los otros ingredientes. Agregamos el perejil picado y seguimos sofreando. Solo por unos minutos más y apagamos. Chicos, ustedes muelen un poco si están bien cocidas las lentejas. Ahora si les quedaron media saltona las lentejas, las pueden incluir con una media cucharada de bicarbonato. Y se les ablandan de inmediato. Ahora si quieren las pueden licuar un poquito para que queden más molidas, ¿ya? Pero como estas están bien cocidas, porque se me anduvieron recociendo, no es necesario licuarlas. Le ponemos el sofrito. De las verduritas con el aliño. Le vamos a poner otro poco de perejil fresco. Y revolvemos. Como las lentejas ya tenían sal, no es necesario colocarle un poco más. Y ahora incorporamos los huevos de gallina feliz. Mezclamos. Le ponemos el huevo para que esto pueda pegar. Ya. Le incorporamos ahora la maicena. Solamente para que comparte la hamburguesa. Ahora, pueden ponerle ustedes si no tienen maicena de harina. Bueno. Yo le pongo maicena porque queda más crocante con la maicena. La verdad. Pero si quieren harina, no hay problema. Vamos a ponerle la maicena. Vamos a ponerle una maicena. Los huevos que quieran de la hamburguesa. Y mezclamos. Tenemos aquí la mezcla. Ya más espesa. Se fijan. Y ahora la vamos a... Vamos a empezar a hacer estas hamburguesitas. Maravillosas. Me damos la forma. Y esperamos. La idea es que ustedes no... Al momento de freírla no sea... En el fuego tan alto para que se pueda cocerlo de adentro. Ya. Y si ustedes obviamente la quieren hacer al horno, mucho mejor. Si no les gusta freírla, la pueden hacer al horno. Ya. Esperamos. Así queda. Ahí la dimos vuelta. Y la seguimos. Pidiéndonos. Para que tenga una buena cocción. Chicos. Aquí está la hamburguesa lista. Preparada. De lentejas con lechuga y tomate. Espero verlos en la próxima sesión. Y que puedan hacer esta receta. Que estén bien. Chao. Chau. 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 Gracias.